Porque nadie quiere de su familia, joven. Está encerrado por ahí, por algo que no, como muchos dicen, que algo que le tildan que es un delincuente. Mi esposo no es un delincuente, joven. No es traficante. No es traficante, nunca ha sido metido en nada de estas cosas. Él es una persona inocente, joven. Las esposas de las tres personas detenidas por la policía vinculadas con una presunta banda criminal dedicada al tráfico de terrenos, desmintieron que sus parejas formen parte de un grupo delincuencial. Salieron al frente para responder al coronel de la Policía Nacional del Perú, Jorge Barbosa Jiménez, quien en una conferencia de prensa dio a conocer de la detención de estas personas, en cuyo poder encontraron cuadernos con los nombres de los pobladores que deseaban un terreno y los montos cobrados. Patricia Wanzi Aguilar, esposa de Roland Reatey, indicó que la policía no hizo un trabajo eficaz, ya que el lugar fue una lotización y no una invasión. Dijo que ella estaba en la reunión donde los dueños explicaron la forma de venta de los terrenos. En este lugar, todos los que han estado ahí en la reunión, yo también escuché esta reunión, donde nos informaron las personas X, que son supuestamente los dueños, frente, al frente de toda la gente, dijeron que ellos iban a poner manos al fuego por todos, porque esto no es una invasión, es una lotización. Entonces, ¿quién no iba a creer esto? Todo el mundo ha creído eso. Y me indigna en esta situación ahora personas que están acá, las señoras que están acá, su esposa está ahí, que realmente ignoran de lo que estaba sucediendo, quizás a espaldas de los que estamos, de todos, porque ¿quién va a querer? En una invasión no te piden, dame 100, 200 soles o 50 soles para que asegures tu lote. No, porque aún no está ganado, no está todavía dicho nada para que tú puedas adueñarte de un lote. Entonces, eso ahora, ahora, inclusive había policías ahí, ¿quién no iba a creer? Ponían orden, la distancia, no se preocupan, todo está bien. ¿Quién no iba a creer? ¿Fue la misma policía justo? Había policías ahí, había como de, había, se fueron los serenazgos como de cuatro policías. El error fue no grabar, no, no sé, no sé quién lo tendrá, alguien no tendrá las grabaciones de esos policías que estaban ahí. Realmente es una indignación después de, no sé, de caer quizás en fuego de muchas personas, de su mentira. Por su parte, Karina Pachanasi y Suiza, esposa de John del Castillo y Suiza, con lágrimas en los ojos, pidió justicia por su esposo, ya que ellos llegaron al lugar cuando les dijeron que la venta de los lotes serían cómodos. Sí, señor, nosotros somos unas personas humildes que nunca estábamos, mi esposo nunca ha sido metido en estas cosas, simplemente él quizás está detenido ahí por ser una persona colaboradora, porque a él también le han dicho en la hora cuando estaba ahí que le apoyen en, este, en inscribir los nombres de las personas, por eso él estaba ahí, y no, porque él es un metido ahí, como muchos dicen, que es una banda. ¿Ustedes, ninguno de ellos se conocen? No. ¿No se conocen? ¿Se han conocido de casualidad acá en la detención? Sí, nosotros les hemos conocido también ahí, porque nos han dicho que hay un terrenito que va a costar menos, hemos ido nosotros también a agarrar nuestro lote, sí, joven. ¿Ustedes no han ido a invadir? No, joven, nosotros no somos invasores, no hemos ido a invadir, porque a nosotros nos han dicho que los terrenitos van a ser negociables, por eso estábamos ahí con mi esposo. Entonces, ¿usted qué le puede decir al coronel? Bueno, yo lo único que puedo decir, le pido de corazón al coronel que investiguen, que siguen investigando, porque nadie quiere de su familia, joven, está encerrado por ahí, por algo que no, como muchos dicen, que algo que le tildan, que es un delincuente. Mi esposo no es un delincuente, joven. ¿No es traficante? No es traficante, nunca ha sido metido en nada de estas cosas. Por su parte, la esposa de Jonás Sangama, también indicó que llegaron al lugar, porque les dijeron que era lotización, y que habría facilidades de pago. Yo ya les he dicho que es una gran mentira, y todo esto es una gran mentira, y sobre esa plata, todos hemos creído que es legal con el dueño, todos, yo sé que todos los que han dado esa plata también le han creído lo mismo, por eso han dado, no es que la están robando, que es una gran mentira. Mira, ¿ustedes no se fueron a invadir? No, 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 a invadir no, nosotros nos han dicho, porque el propio dueño ha dicho que va a vender. Allá hemos conocido, allá nos han dicho que esto va a ser negociación, y esto va a ser facilidades todavía de pago, nos han dicho. ¿Ustedes han hablado también de meses, de pago, de forma de pago? No todavía, no, no, pero he dicho que sí va a haber facilidades, eso sí ha dicho el joven. Ya, entonces, ¿todo es tranquilo? Yo estoy tranquila, porque yo sé que mi esposo va a salir de esta, porque sabemos, todos saben, y los vecinos lo conocen, y lo afirmarán. Nosotros no somos, así como dice la policía, presuntos delincuentes, no sé qué han dicho, eso no sé. Gracias. 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 Gracias.